La palabra de José va... José, por favor, la bienvenida para todos. ¿Qué tal, güey? Así que ahora sí, Braulio, si querés volver a preguntar. Sí, bueno, te respondo tu pregunta. Primero, muy contento de volver a estar dirigiendo en el fútbol argentino, como vos decías, desde el 2015 que no lo hacía, y la verdad que estaba con muchas ganas. Y bueno, es un desafío muy lindo, esta oportunidad que me da el Docibi de volver al fútbol argentino y poder estar de nuevo al mando de un equipo. Así que bueno, creo que eso es lo que me entusiasma, el llamado por parte de José Moscusa Padre y de José también que estuvimos hablando en estos días. Y bueno, desde el momento que Fernando Gago se desvinculó del club, empezamos a charlar. Y la verdad que más allá del momento que sabemos que es complejo el del equipo, el momento que está atravesando, hay mucho por delante como para trabajar y poder sacar las cosas adelante. Así que creo que por mi parte es eso, venir a colaborar. Sé de la institución que es, sé que es un club familiar. Me ha tocado estar acá justamente con Arsenal haciendo una pretemporada en el predio. Sé que en todos estos años hubo un avance y un crecimiento muy grande. Así que creo que estoy acá para sumar mi granito de arena, para tratar de llevar adelante el equipo. Y bueno, obviamente pude hablar con algunos de los integrantes del cuerpo técnico de Fernando y saber que hay un buen equipo, que hay un buen grupo de seres humanos importante. Y bueno, ahora solo queda trabajar en esto, no queda otra cosa que en el día a día, desde la exigencia, desde la preparación. Y con esa ilusión estoy acá. Pregunta LUC Radio Atlántica, Radio Residencias y Babel.com. Aldo Sibi viene jugando de mucho tiempo con un 4-3-3 y no le funcionó. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, más allá del sistema, obviamente que lo que pude ir viendo, seguramente que ya en el momento de ponernos a las órdenes del trabajo, iremos conociendo más en profundidad a los jugadores y en base a eso, obviamente ver cuál es el sistema que más acorde va a las características de los jugadores, más allá de mi idea y de proponer ciertas formas de jugar, porque uno más allá de las características de los jugadores, lo que tiene que proponer es un convencimiento y una manera de jugar, que el jugador esté también convencido y por eso empezaremos, más que nada, trabajando en esa idea. LU9 Radio Mar del Plata, Equipo Juego Limpio, Juan Carlos Morales. ¿Nos vamos a encontrar con un técnico que pone al esquema por sobre los jugadores o que en base a los jugadores arma el esquema de juego? Creo que tiene que ser complementario en relación a los jugadores, poder tener una idea de juego, que eso pueda llevar a cabo la idea que uno quiere proponer, pero a veces hay ciertas situaciones y ciertos momentos que uno tiene que ser, más que nada, coherente, como para saber que en estos momentos lo que el equipo necesita es empezar a sacar resultados y para eso intentaremos encontrar el mejor funcionamiento y el mejor equipo en cancha para poder empezar con esa senda de resultados positivos. Marca Deportiva pregunta, ¿qué fue lo que aprendió y en qué creció como entrenador dirigiendo en Chile y en México? Bueno, creo que hubo un cambio muy grande desde el momento que me fui de Arsenal y me tocó la oportunidad de llegar al fútbol chileno, donde estuve dos años y medio en Unión Española. Creo que eso me hizo hacer un cambio también en mí, el saber y dejar de lado ya por completo lo que era yo como jugador y realmente saber que tenía que madurar y modificar un poco esa manera de ser en las etapas mías de Godoy Cruz y Arsenal y empezar a cumplir ese rol de entrenador que lo fui consolidando en todo ese periodo. Lo mismo en la oportunidad que tuve en México con el Club Pachuca, donde obviamente uno estuvo al frente de un plantel con grandes jugadores, que eso también lo hace medirse en la capacidad y en la preparación que uno tiene como entrenador. Así que hoy me siento un entrenador mucho más maduro, mucho más preparado, con un grupo de trabajo que sobre todo me ayuda a ser mejor cada día y el aporte de ellos seguramente hace consolidar nuestro trabajo. Martín, para Canal 10 de Mar del Plata, Agustín Girotti. Hablaste de los jugadores, de tu idea. ¿Viste en los videos algo que tácticamente o estratégicamente se puede mejorar y puede ser una herramienta para solucionar los problemas de Aldo Sivi o vas a trabajar directamente en lo mental para dejar atrás estas derrotas consecutivas? Bueno, creo que al momento se verá, esperemos que en el día de mañana el equipo pueda lograr un resultado favorable, que eso ya será un estímulo para un nuevo ciclo, para un nuevo proceso en lo que me toca asumir a mí. Entonces, desde ahí veremos si habrá que hacer tanto hincapié en lo mental, en lo motivacional, que tanto en lo futbolístico. Así que esperemos que mañana empecemos esa buena racha y desde el inicio del trabajo trataremos de consolidar ese buen camino. FM 90.7, ¿cuál es tu mayor objetivo como técnico de Aldo Sivi? Bueno, creo que la realidad o el presente hace de que intentemos colaborar para que Aldo Sivi se mantenga en primera división, para que lo que queda de este campeonato, más todo el año 22, el equipo logre consolidarse en primera división para que obviamente este crecimiento y este proyecto que tiene el Club Aldo Sivi no sea tan rápido en cuestión de resultado, sino en proceso de crecimiento y que los resultados y los logros se vean a futuro. Alma de Gol pregunta, ¿qué lugar tendrá en su consideración en el trabajo con las inferiores del club? La verdad que tengo que ir conociendo, charlar con el coordinador de las divisiones inferiores, saber cómo están trabajando, en los equipos que me ha tocado dirigir en Chile y en Pachuca, he hecho debutar muchos chicos, pero bueno, a los chicos hay que ir llevándolo de a poco, según las circunstancias y los momentos del club y del equipo, hace de que se le pueda dar esa posibilidad de tener ese lugar dentro del primer equipo y eso lo iremos evaluando y analizando en conjunto con el técnico de reserva, con el coordinador, como para poder darle oportunidad y que sea un incentivo a todas las categorías inferiores a que proyecten y tengan esa ilusión de algún día poder llegar a ser jugadores profesionales. Buenas tardes Martín, bienvenido a Mar del Plata. Martín Zelaya para ESPN. Quería consultarte sobre la reciente incorporación de Auche, ¿qué le puede aportar este jugador al plantel? Bueno, Gabriel creo que es un jugador muy interesante, con mucha experiencia, con un largo recorrido en muchos equipos que ha podido demostrar el nivel que tiene y bueno, la verdad que en esto de que estábamos tratando de acordar mi llegada, estaba la negociación por Gabriel y la verdad que me parecía interesante, creo que es un aporte y tratar de complementarse en lo que es la fase de ataque con Cauterucho y bueno, trabajaremos en base a eso, creo que es un refuerzo de primer nivel para el Docibi. Radio Eter pregunta, los entrenadores de Tucamada priorizan la tenencia del balón y si es así, ¿cuál es la razón independientemente de los dibujos tácticos? ¿Vos te incorporás en esa línea? La realidad que sí es importante la tenencia del balón, sí es tener una posesión pero tiene que haber una progresión para buscar el arco rival, esa es la realidad, tener una posesión sin tener una finalización o una elaboración de juego, quizás es intrascendente pero yo lo que voy a buscar es toda la estructura del equipo hoy en día en tratar de corregir, en buscar que el equipo tenga solidez defensiva como para que esa progresión y elaboración de juego lleve a la concreción de las situaciones que generemos. El retrato de hoy, que digital, radioestación, bermud deportivo, están haciendo hincapié en cuáles son los aspectos futbolísticos que rescatás y cuáles a mejorar de lo que has visto de Aldocibi. Bueno, eso será obviamente que tratar de trabajar lo más rápido posible, evaluando si es una cuestión mental o más allá de lo futbolístico que puede haber cosas por empezar a trabajar, pero creo que lo más importante de esto es empezar a charlar con los jugadores, con los más grandes, con el plantel que obviamente se necesita de todos y en base a eso tratar de que rápidamente le encontremos la fórmula y la manera para revertir este momento que Aldocibi no se encuentra de momento consiguiendo resultados favorables. Gracias. 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 Gracias.